Estamos aquí con Blond, que es uno de los freestylers más reconocidos de España, con una carrera de más de 10 años, ganador de la Red Bull Batalla de Gallos en España, ¿no? Racing Corona, que ya tiene Corona. ¿Cómo se vivió ese momento entre bambalinas? La becada a Finder era un evento prácticamente. Al final llega un punto que tienes que buscar nuevas vías. ¿Podemos decir que fue ese momento más importante a nivel profesional? Te mentirías y te dijeron que lo sabías gestionar. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Desfilando en Nato Riffel. Se están mecanizando todo mucho. Son prácticamente robots perfectos. Te queremos preguntar por tu peor momento a nivel personal que has tenido. ¿Ves viable un torneo de plaques en una SMS? Pero juegas una vez a plaques y no puedes parar. Estamos aquí con el segundo invitado, con Blond. Para nosotros es un invitado súper especial, o sea, tanto para plaques como para nosotros. Ya hace años que lo conocemos. Y bueno, para los pocos que no lo conozcáis, es uno de los freestylers más reconocidos de España, con una carrera de más de 10 años. Ganador de la Red Bull Batalla de Gallos en España, ¿no? En 2022. En 2022. En 2022. Y bueno, el rey sin corona, que ya tiene corona. Ya quité el tacho. Y bueno, aparte, pues, escritor, autor de tres libros, músico, y no sé si me ha dejado algo más. Streamer. Streamer. Y Crack del Plax. No se me da mal, ¿eh? Hace mucho que no juego, pero cuando hacía unos torneos con mis colegas, tío, que vamos. Fundías. No, no, hacíamos fase de grupo. Bueno. O sea, locos. Y sí, sí, se me ha dado bien. Qué guay, tío. Pues, oye, encantadísimos. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa para grabar este podcast. Y nada, cuéntanos un poco, antes de empezar en materia, cómo estás a nivel personal, profesional. Sabemos que estás con YouTube petándolo. Sí. Con un podcast también. Cuéntanos. Muy bien. La verdad que dejé, bueno, me retiré del freestyle competitivo este año. Me tomé una pausa, un descanso. Y centré más todos mis ganas y mis esfuerzos en mi canal de Twitch y de YouTube. Y que la verdad que me está funcionando muy bien. La comunidad que tengo es súper agradecida y, joder, eso me hace estar muy ilusionado, muy motivado. Y luego, aparte, pues estoy escribiendo el cuarto libro también. Estoy también haciendo canciones nuevas, quiero retomar la carrera musical. Y luego, pues, haciendo mil cosas con marcas. Aunque no paras. Intento no parar, claro. Porque al final llega un punto que tienes que buscar nuevas vías. No te puedes destacar porque esto todo es tan cambiante. O tan rápido que... Sí, claro, tío. Y que la vida pasa, ¿sabes? Y te ha dado cuenta que estás en una edad que ya tienes que intentar asentarte de alguna forma. Entonces estoy buscando ahí el nicho en el que más cómodo me pueda sentir. Y también que, obviamente, me dé más dinero para poder vivir. Claro. Qué guay, tío. Bueno, antes de profundizar más en personales y tu vida, queremos dejar claro un poco la misión de este podcast. Que es un poco humanizar la marca, que nos conozcan, que sepan quién hay letras de plaques. Que es muy importante. Y sobre todo, aportar valor con los invitados que vamos a traer. Que van a ser muy top, ya lo veréis. Y seguro que ya aprenderemos todos muchísimo de ellos. Y luego, también un segundo objetivo, que puede ser un poco... Diréis, vaya flipados, ¿no? Pero es entrevistar a Leo Messi. Pues, para poner en contexto, hay que decir que Messi ya ha jugado nuestro juego. En el blog nos lo comentaba antes. Y seguro que se ha enganchado. Porque juegas una vez, no es por hacerlo en la comba, ¿eh? Pero juegas una vez a plaques y no puedes parar. Pues esperemos verlo en más ocasiones. Entonces, bueno, ahora dice que ya nos conoce y nos tiene ubicados en el mapa. A ver si conseguimos... Hombre, eso sería la hostia. Si conseguís hacer eso, ya podéis borrar mi entrevista. Y nada, bueno, te queríamos preguntar, ¿eh? ¿Cómo... O sea, no sé si te acuerdas de cómo fue tu primer contacto con plaques. ¿Te acuerdas? Lo primero que viste... Sí, creo que fue Capo el que me habló del juego. Si no me llamo. Y no sé si me escribiste y por otro, pero escribí yo. Igual es escribí yo, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo, porque hace ya... Como se estaba hablando antes viniendo. Creo que es escribí yo igual, porque puede ser muy fan de los juegos de mesa. Y me pareció... A mí me gustaban mucho las chapas, también. Cuando era más pequeño, jugaba con mi padre bastante. Y vi que era súper original plaques. Y entonces creo que es escribí y me enviasteis... Y ya ves, y es que lo hemos quemado mucho. De hecho, me enviasteis uno con las equipajes del Murcia y del Cartagena. Sí, 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 sí. O sea, pero sí, yo me acuerdo que desde ese momento... Luego ya, pues, he tenido todos. Tengo toda la colección. Buah, qué grande. Pero sí, con plaques, la verdad que es eso. Que así, que he jugado mucho. He jugado mucho y cuando me lo enviasteis me hizo mucha ilusión. Te hemos visto en FMS, ¿no? Que cuando te lo enviamos, creo que lo llevaste un día a un evento. Y vimos vídeos ahí que hiciste con Chuty, con Force. ¿Cómo se vivió ese momento entre bambalinas? Nada, muy bien. O sea, en el hotel, piensa que hemos pasado muchas horas juntos. O sea, había épocas de nuestra vida en la que cada fin era un evento, prácticamente. Entonces, las conviviendas en el hotel a veces se hacían un poco pesadas y yo no le iba a llevarme a juegos y tal. Y sí, creo que con Wolves, con Force hicimos un torneo. Con Capo también le dábamos caña. Capo yo creo que es más freaky que yo todavía. ¿Qué? ¿De juegos? Hombre, ese... No, de juegos no, pero del plaques. Sí. Capo se lo llevaba al bar cada día, ¿sabes? Sí, sí. Y montaba torneos con los colegas y todo. Haciendo de comentarista. Sí, sí, sí. Súper, súper freaky. Inaugura el torneo de plaques en la Nueva Lejopina. Por un lado, el Team o Team de Jesús y Titien Ríos. Contra el Team Grampa de Ramón y Gaya. ¡Ojo! Queda solo dos vidas por equipo. ¡Gol! 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 ¿Veis viable un torneo de plaques en la SMS o no? Sí, seguro que les gustaría. Seguro que les gustaría. ¿Sí, no? Sí, ya te digo, yo hace mucho tiempo que no juego con ellos. O sea, en casa sí que juego y tal, pero con ellos hace tiempo que no. Entonces hay mucha gente nueva que seguro que el juego ni lo conoce todavía. Sí, claro. Pero les gustaría seguro, tío, que es que es seguro, cien por cien. Es muy fácil de aprender y les encantaría seguro. Ya, ya miraremos a ver cómo lo podemos cuadrar. Y hablando de juegos, antes nos has dicho que eras muy, muy friki de juegos de mesa, que eres muchísimos. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo te lo pasabas bien? Pues jugando a juegos. Me gustaba, ya desde muy pequeño ya me gustaban los juegos, para que eran otros tiempos. O no estaba tan familiarizado o no era el mercado que hay ahora de juegos de mesa, ¿sabes? O sea, antes era lo típico, ¿no? Pues el cocodrilo saca muelas, entraba a bolas, uno que era un pirata que era de quitar espadas y saltaba. Eso lo tenía yo. O sea, como un baúl entero. Sí, que llevaba el baúl. Sí, me gustaba mucho jugar. Es que al final todo lo que hacía de pequeño es lo que de mayor me acaba gustando, ¿no? En plan los escape rooms, los enigmas y tal. Tenía como muchos libros de eso, de lógica y tal. Que luego al final me acabaron gustando los escape rooms porque son grandes, ¿sabes? Y juegos de mesa sí, o sea, me lo pasaba bien de muchas formas, jugando a fútbol también. Claro. ¿Quién no? No habiendo móvil, es verdad, me lo pasaba mejor, seguramente, 100%. ¿Y tú crees que hayas tenido toda esta afición a los juegos de mesa, a juegos así de lenguas, han tenido alguna influencia en tu creatividad a día de hoy? Seguramente sí, también. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que nos pasa en la infancia y en la adolescencia pues moldea nuestra personalidad y nuestros gustos, ¿no? Y si al final de pequeño ya me sentía bien haciendo eso y eso pues luego hizo que, por ejemplo, también con la poesía, descubrí la poesía y leía muchos cuentos, muchos cómics y tal. Y eso hizo que me gustara también la palabra. O sea, seguramente si me hubiera puesto a hacer cuadernillos de multiplicaciones y divisiones ahora sería matemático, ¿sabes? Entonces sí, sin ninguna duda yo creo que sí, que tiene que ver. ¿Y ahora de grandes juegas? ¿A juegos de mesa? Sí. Mucho, mucho más que de pequeños. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, pero ahora yo te digo, descubierto un mundo nuevo, o sea, ahora ya estoy metido de lleno en mil tipos de juegos distintos. Lo malo de los juegos es que no, que necesitas un grupo para jugar, ¿sabes? Ya. Y yo el grupo que tengo más jugo no están en Valencia, entonces cuando nos vemos, pero sí, o sea, con mi novia muchas veces jugamos a juegos de dos también, o si no, juego online. Una VGA, que es una página que se llama Board Game Arena, que tengo ahí el... Estoy ahí suscrito. Está más metido que nosotros, ¿eh? Sí, sí. Acabo de descubrir. Acabo de descubrirlo, chao. Sí, bueno, está muy bien la VGA, sobre todo para probar juegos, porque suelen meter betas también de juegos nuevos y lo puedes probar online y si te gusta, pues te compras el físico. Y eres un picao, ¿no? O sea, ¿te consideras muy competitivo? Depende contra quien esté jugando, tío. Sí. Sí. Hay contra gente contra la que juego, que quiero ganar 100% y gente que me da igual perder. Y alguna anécdota que tengas así como... ¿Qué se te ha inflado ya? ¿En juegos de mesa? ¿Te quieres romper alguna tele o...? Ah, bueno, eso jugando al FIFA igual sí. ¿Sí? Sí, jugando al FIFA, ya dejé de jugar, ¿eh? Pero la gente una vez sí que me acuerdo que le pegó una pata a la silla, al ordenador, que le di encima el hierro y me hice polvo, el chido. Fue como un mes con el pie lila, ¿sabes? Pero no, en juegos de mesa no. O sea, con mi hermano me pico mucho, pero pone que nos picamos mutuamente, en plan, por ejemplo, cuando él me gana, a lo mejor se me pone a bailar delante... Hostia, eso... Y sobre todo un juego de preguntas, de trivial y tal, que a mí se me da bastante bien, pero mi hermano es un enfermo, mi hermano podría ganar, sabría ganar, si quisiera. Entonces me gana y se pone a bailar, se pone a decirme cosas, a darme con las cartas, así... Claro, eso es la rabia. De momento el Plagg lo ha reventado, ¿no? ¿El tablero? No, el Plagg no, el Plagg... ¿Lo respetas? Sí, lo mantengo ahí, lo mantengo ahí, sí. Sí, porque arde fácil, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, que como entrar a la chimenea a un bella y... Y comentar un gol de rebote de todo... Sí, sí. Un buen combustible. Sí, sí. Te queríamos comentar un poco la situación que hay a día de hoy con el tema de las pantallas, ¿no? Hay varios informes que dicen que niños de 5 años pasan 4 horas al día, niños con 12 a 14 años están 8, 9 horas al día, o incluso cuando tú sales a cenar, ¿no? Que a veces ves a una pareja que están cenando, los dos con el móvil en la mano. ¿Qué opinas de esta situación? Es que va a ser bastante hipócrita por mi parte, porque obviamente estoy totalmente en contra, pero yo tengo una adicción al móvil, entonces... Ya. Y creo que no es malo reconocerlo, creo que prácticamente todos lo tenemos, ¿no? En el sentido de irte con tus colegas y estar mirando el... Es que yo creo que te pierdes la vida. Sí, tal cual. Y momentos en los que a lo mejor por obligación no lo pillas, porque no tienes batería o porque te la has olvidado en casa o lo que sea, es cuando dices, tío, en verdad esto sí que me llena y sí que estoy aquí... Total. Pero luego, tío, es eso, tío, lo que tú dices es una lástima, ¿no? Ver que en cualquier momento social, todo el mundo, en cualquier momento social, la gente acaba cogiendo el móvil. Sí, sí. Por una parte creo que es síntoma de... O sea, creo que es un gesto de mala educación, depende porque creo que es un síntoma de aburrimiento, ¿no? A mí me interesa lo que tengo delante. Claro. Es más importante el vídeo que estoy viendo. Es que de hecho me pasa a veces que estoy con colegas viendo pelis y están con el móvil y digo, tío, estamos viendo una peli, ¿sabes? O sea, entiendo que tengamos una edición porque yo también la tengo, ¿sabes? Pero hay momentos en los que creo que lo suyo es intentar desconectar y ya te digo, hemos mirado antes de la entrevista mi tiempo de uso y seis horas y media. O sea, otra pregunta que te queríamos hacer. Claro, por eso ya la enlazo, tío, porque creo que viene al caso y es algo que quiero reducir y que de alguna forma tengo que hacerlo porque es que los momentos en los que estoy sin móvil, yo sé, por ejemplo, en verano, que en verdad no sé por qué no lo hago más, pero me fui a un apartamento, pues me llevé un libro de enigmas también y luego movidas para leer, tal, e incluso el hecho de pasear, yo qué sé, cuando paseo, a lo mejor me voy a andar, yo qué sé, un par de horas, digo, guau, me pongo un podcast. Y te lo bojas. Sí. O cuando quedo con colega, este me gusta estar hablando, o jugar a juegos de mesa, tío. Ya. Para mí eso es, de verdad, es una de las actividades, tío, porque no hay pantalla, porque es algo que te lo pasas bien. Estás más presente. Sí, un esguero, tío, no pienso en ningún momento en coger el móvil. No, no, es que lo dejas en la taquilla directamente. Claro. Es que en ningún momento, claro, es que directamente no tienes el móvil, pero que no pienso, guacho, de menos mi móvil. Mira, y ahora las últimas cinco historias de Instagram que me dan igual porque por la noche no me voy a acordar. Ya, exacto. Yo me acuerdo que leí como un estudio que, o sea, si tú multiplicas, por ejemplo, cinco horas diarias en los próximos diez años, la de días que te pierdes… Días. Solo en la pantalla. Días mirando a Twitter. Que da miedo, ¿eh? Da miedo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Días y se convierte en años, seguro. Claro. Demasiado, tío. Y es una locura. Bueno, entonces, nos va bien esto porque, mira, te queríamos lanzar un reto aquí in situ para, con el objetivo de reducir pantalla, ¿vale? Vale. Aunque sea una semana, ¿vale? Entonces, la idea es, el próximo lunes, no, el siguiente, que nos mandes como un pantallazo, ¿vale? Con el típico pantallazo de iPhone, donde te dice, pues, la reducción, ¿no? Que has tenido de pantalla versus la semana anterior. Vale. Entonces, ese porcentaje te dirá, por ejemplo, lo has usado… Esta semana, entonces. Claro, empezamos hoy es lunes. Ah, vale, claro, hoy es lunes, pues mira. La que viene nos lo envías y ya saldrá lo que has reducido respecto a esta. Respecto a la de ese hito. Exacto. Te dirá, lo has usado, me invento, cuatro horas y pico, lo has reducido el 27%. Vale, vale, entonces, nosotros con ese porcentaje haremos un código de descuento a toda nuestra comunidad, el código OBLON, de ese porcentaje. Sí. A ver, lo inventaremos, ¿eh? Hasta un máximo del 20%. Vale, vale, vale. Porque lo armamos ya. Claro, claro, 80%. Yo ahí, comprando por Alcatelo. Vale, vale. Yo ahora voy a ir en una habitación meditando toda la semana. A ver, pero ojalá sea un 80%, ¿eh? O sea, sería loco, ¿eh? Vale, pero un 20%, vale. 20% de nuevo máximo, ¿vale? Vale. Y ya, pues, cuándo. Lo que se lleve de más de 20% es bonus para ti, para tu salud. Vale, perfecto. Pues, a ver, queda el reto lanzado. Queda el reto lanzado. Vale, vamos a decir que como este podcast lo estamos grabando y lo editamos más a posteriori, al final de este mismo podcast ya tendremos la foto. Entonces, si os quedáis hasta el final escuchando, ya os diremos cuánto ha reducido el consumo. Vale. Vale, queríamos entrar un poco al granito, ¿no? Que conseguiste en 2022 ganando esta Red Bull nacional. Y queríamos preguntarte cómo te sentiste en el momento que levantaron tu mano, ¿no? Después de 10 años, obviamente has conseguido muchísimas cosas, pero has sido como un poco el culminante, ¿no? Realmente fue como quitarme una roca gigante de la espalda, tío. Pero, como Bélix, ¿sabes? Que hago en la roca, pues como quitarme la, tío. O sea, fue en plan, ya está. Liberación, por fin. Sí. Más que, o sea, obviamente me hizo mucha ilusión, me puse muy feliz. No tanto por mí, sino por la gente de mi entorno y por mis seguidores. Entonces, que hay mucha gente que tenía muchas mancanas de que ganara que yo mismo, ¿sabes? Porque yo al final, sí que en parte pensaba, joder, tío, más de una vez estaba pensando en mi casa, tío, me voy a morir sin haber ganado esto, ¿sabes? O me voy a retirar sin haber ganado esto, pues cerca de estado siempre. Y era como, tienes ese miedo, ¿no? Obviamente, la ansiedad tiende a hacer que te pongas en la peor, en el peor escenario de todos. Y cuando gané fue como, en plan, ya está. O sea, ya pase lo que pase en mi vida, esto lo he conseguido, iba a quedar ya ahí para los restos. Eso nadie me lo va a quitar. Y en parte eso, ¿no? También el hecho de saber que hay mucha gente que se puso muy contenta con mi victoria y de quitarme esa losa. Es decir, tantas veces cerca, yo mismo ya había llegado a, como a menospreciarme yo mismo, digamos, a despreciarme, a verme de una forma de la que no. O sea, a tener un poco el síndrome del impostor, incluso. Y cuando gané fue como, en plan, este soy yo y creo que esto es un premio a toda mi trayectoria. Podemos decir que fue el momento, ese momento, el más importante a nivel profesional, o sea, el más feliz. Sí, 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 claro. ¿Sí? Sí, claro, sobre todo los días posteriores y tal. Sí que es cierto que el momento, un momento, estaba como tan abrumado que no sabía ni dónde estaba. Todo el mundo me venía a felicitar. Y me colocadísimo, ¿no? Claro, y estaba ahí. No procesabas ahí. Pero sí, fue un momento muy feliz. ¿Y cómo cambió tu vida después de ese día? ¿Para qué el día siguiente? Sinceramente, tío, no te voy a engañar en nada. ¿No? O sea, no. No porque yo ya era conocido en... No había más, no la gente que me iba a conocer, ¿sabes? Entonces, eh... ¿Un cambio personal más que medio? Sí, a nivel personal seguramente. Obviamente a nivel económico, porque con la vítula de campeón nacional, pues, Dukasche sube. Eso sí. Y también. Pero en general, no notas el cambio tan drástico como sí que podría haber notado, yo que sé, pues, Bennett en su día a lo mejor. No era tan conocido y ganó la nacional y a golpe pilló un montón de seguidores y tal. Claro, tú ya llevabas una carrera detrás que... Claro, yo ya estaba acostumbrado un poco a las fotos, a que me escribiera la gente a la que admiraba. Claro. Ya llevaba muchos años. Entonces, ganar la nacional fue como ese premio, esa recompensa, esa tranquilidad, esa paz mensal, pero no cambié demasiado mi vida, ¿no? Y ahora que nos estabas explicando todo el tema de que tenías el síndrome del impostor, bueno, que sentías que incluso igual tú mismo te menospreciabas, ¿cómo gestionas? ¿Cuándo tienes tanta presión o estás pasando por una mala racha a nivel psicológico? Es complicado. Bueno, empecé a tratarme con una psicóloga hace un tiempo, ahora lo dejé hace poco, ahora quiero volver a buscar alguna ayuda con la profesionalidad, creo que eso es lo más importante. Siempre lo digo, creo que todos deberíamos tratarnos con profesionales de la salud mental y en mi caso, pues, la verdad que no lo empecé a hacer antes y creo que te mentirías y te dijeron que no lo sabía gestionar, no lo sabía gestionar, necesitaba ayuda. Entonces, he vivido sin gestionarlo, ¿sabes? O sea, he vivido sin saber gestionar la presión, sin saber gestionar la ansiedad, sin saber gestionar... Pues todos esos momentos que podrían haber hecho, que si hubiera sabido gestionarlo, podrían haberme hecho disfrutar mucho más de lo que ha sido mi pasión y de lo que se acabó convirtiendo en mi trabajo. Y mira que, por ejemplo, mi pareja me lo dice mucho, porque además es psicóloga, me decía en plan, tú cuando... A mí lo que peor me sabe es que estos momentos que son tan únicos, en un tiempo te acuerdes y piensas, no los puedes disfrutar tanto, pues no, ¿sabes? Claro, entonces es algo de lo que sí que me arrepiento y que cualquier persona que esté en un punto parecido al mío, no solamente en el freestyle, sino en cualquier competición o en cualquier ámbito competitivo, sí que les recomiendo que intente, si le pasa lo mismo que a mí, obviamente, y intente buscar ayuda para poder disfrutar al máximo, porque ya te digo, yo he tenido momentos en los que he disfrutado mucho, pero también he tenido momentos en los que he sufrido mucho y realmente creo que los que he disfrutado no los he disfrutado tanto como debería. Ya, por el momento de ver que estabas mentalmente. Claro. Es que, Jolín, nos tratamos, cuando tenemos molestias físicas y subestimamos el tema de la mente, ¿no? Sí, sí, que es importante. Lo emocional, que realmente es más importante. Sí, sí, sí. No tienes la cabeza bien. Sí, sí, no, no. No puedes estar bien físicamente. Claro, claro. Yo creo que a raíz de un poco de la pandemia, mi mujer también es psicóloga y todo esto ha... Creo que el estigma de la sociedad ha cambiado un poco. Sí. Porque antes ir al psicólogo era porque estabas chalado. Sí, sí, sí. Era un tema súper tabú. Y ahora ya no, o sea, realmente todos deberíamos ir, tengamos un problema más grave o menos grave, o no tengamos problemas. Pero es más un tema, yo creo, de saber gestionar. Sí. A gestionar emociones, a gestionar. O sea, creo que al final en la escuela no nos enseñan eso. Sí, no. Y creo que la gestión emocional es algo fundamental, realmente. Totalmente. Y te das cuenta, yo hablando con ella, pues con mi novia aprendo un montón de cosas, o cuando la escucho y tal, que digo, es que yo no tengo ni idea, no tenía ni idea de esto. Ya, ¿no? Total. Vale. Vale, pues pregunta que te queríamos hacer. Si pudieras volver al blog de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejos? Pues mira, creo que viene el caso en lo que estamos hablando. Y disfruta, o sea, no... Todo va a ir bien, ¿sabes? Porque al final mi miedo siempre ha sido que todo va a ir mal. Ya. Pero también eso, desde un punto de vista desde la ansiedad, de la negatividad, del pesimismo, siempre ha sido, estaba en FMS, empezaba la temporada. Voy a ascender. Voy a ascender. Ya está, en la primera jornada ya lo pensaba. Entonces no disfrutaba del proceso para nada. O sea, iba, estaba escribiendo un tema nuevo, no va a tener visitas. Estaba tal, no sé, todo siempre así, en mi vida siempre ha sido todo así. De tener siempre el peor pensamiento y ponerme en el escenario más catastrofista, imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que luego sí que en verdad que llegué a aprender, no del todo, pero a ser consciente de que si algún día tienes escenario, pues ya lo sabré gestionar de alguna u otra forma. Pero que todavía no estoy. Anticiparse no sirve de nada. Exacto. Y yo era todo el rato anticipar. Todo el rato anticipación, todo el rato. Y claro, yo qué sé, por ejemplo, FMS. Y a mí el miedo de FMS, si no estoy en FMS nadie va a estar a mi lado, no voy a poder vivir porque no. Este año, pues para mí ha sido una decisión valiente el retirarme. Porque después de todo el miedo que he tenido y tal, y mira, me retiré y joder, y la vida sigue y sigue saliendo el sol. Y contento en la decisión, ¿no? Y sigo estando contento y sigo estando con mi gente y me sigue yendo bien y bien. Lo que pasa que claro, es eso. El consejo que le daría es ese. Es disfruta, que pase lo que pase, tú eres tú y todo va a salir bien. Pero claro, en el momento, si me decían ese consejo, que seguro que más de una persona me lo he oído, pues no lo escuchaba, no lo quería escuchar. A veces nos preocupamos y anticipamos cosas que luego no suceden, ¿no? O que si suceden no son va tanto, que son desacenados. No, no. A veces lo decimos, o sea, problemas que tenemos en la empresa, que, tío, si no te acuerdas de ese problema en dos meses, que tampoco era tan problema. Ya, claro. Y normalmente hay pocos problemas que arrastran. Sí, ¿sabes? Que sean graves de verdad. O sea, busca la solución como puedas y todo se soluciona. Sí, sí. Escuché que me gustó mucho, no me acuerdo quién era, pero que decía que preocuparse, es que en la misma palabra te dice que estás pre-ocupándote, una cosa que aún no ha pasado. O sea, no te ocupes de algo que aún no toca. Claro. Si viene, ya te ocuparás. Claro, en verdad. Sí, sí, tal cual. Y bueno, relacionado un poco con esta pregunta, pero ya mirando el futuro, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Es que como mi vida es tan rara, tío, y me cambian tantas cosas, tío, que de golpe a lo mejor estoy en cinco años, yo qué sé, tío, desfilando en una torre Eiffel, ¿sabes? No lo sé, porque de golpe me aparece una movida y me dicen tal, pero a mí lo que me gustaría es a nivel personal estar bien, es algo que la gente de mi entorno también, creo que eso es lo más importante, lo primordial, y a ver, a nivel profesional sí que me gustaría crecer en el ámbito de YouTube y Twitch, porque ahora me voy a abrir un canal secundario que no tiene nada que ver con el freak, que quiero hacer reacciones y tal y blogs, pero de cosas que no tengan nada que ver con el freak. Quizá encuentre otro nicho y me gusta, y sí que me gustaría a nivel musical estar rodando, o sea, estar... esas son las dos. Y luego, me molaría acabar siendo manager, tío, de chavales, o por lo menos formar parte de un equipo de management, ¿sabes? ¿Pero de freestylers o de los que...? Sí, de freestylers. En general, sí, de freestylers. Me gustaría porque creo que tengo los contactos, tengo el conocimiento, y tengo también objetivamente hablando, o sea, y siendo sincero, tengo el ojo clínico para detectar el talento en el free, llevo muchos años viendo freestylers, muchos, y alguna vez me he equivocado con algún chaval, o con alguna chavala, pero muy pocas veces. Cuando veo a alguien, o sea, me bastan 10 segundos para saber que esa persona puede llegar a triunfar, entonces... y además creo también que soy una figura reconocida, que sería bastante fácil poder captar artistas que quisieran trabajar conmigo. Claro. ¿Cómo vas viendo el talento? Hay gente muy buena, tío. O sea, cada vez más. Lo que pasa es que sí que es cierto que se están mecanizando todo mucho, ¿sabes? Es todo... son prácticamente robos perfectos. Y entonces, eso no significa que sea malo, porque para mí, que me gusta el freestyle y que me gusta la rima y valoro mucho los recursos literarios y todo, es gente que... Hacen barbaridades. Está a otro nivel de lo que hemos sido nosotros antiguamente, es así, ¿verdad? Pero por otra parte sí que entiendo que a veces en la imperfección está la belleza, ¿no? Claro. Te ha cambiado mucho respecto, hace 15 años... Claro. Y antes había muchos estilos distintos, que había uno, pues todos teníamos muchos, yo qué sé, todos teníamos... yo tenía mucha muletilla, otro a lo mejor... Yo qué sé, a nivel ingenio iba más justo, o se inventaba palabras, ¿sabes? O sea, sí, 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 eso nos ha pasado, ¿sabes? Pero... pero a la vista está, tío. O sea, a la vista está de que poca... o sea, también es que la vida ha evolucionado mucho y ahora hay mucha más... mucha más oferta a la que acogerse a nivel entretenimiento y todo. Pero a la vista está, es que nosotros hubo una época que éramos los nuevos futbolistas, tío, a nivel fama, a nivel todo. O sea, es una barbaridad. Y ahora no, ¿sabes? También es verdad que ahora se ha sentado mucho más la disciplina... Ya. Obviamente hay gente que, yo qué sé, Azir, por ejemplo, que actualmente es una bestia, el menor, que es otro chaval que también es muy bueno, es gente que tiene un montón de fandom también, pero porque obviamente, o sea, es imposible que con ese talento... O sea, es conocido, ¿no? Claro, pero yo estoy seguro que esa peña hubiera nacido siete años antes y es que tendrían millones de seguidores. O sea, tal cual, eso sí. Ya, ya, ya. Vale. Queríamos preguntarte un poco cómo es tu día a día. O sea, ¿te consideras una persona organizada con rutinas o improvisando a full? Improvisando a full. Como en las batallas, ¿no? Improvisando a full. Sí, sí que es cierto que tengo ahí que el tema de las rutinas es algo que quiero también implementar porque creo que también te da disciplina y... Pero, ¿qué va, tío? Tengo tantas cosas en la cabeza que quiero hacer que luego al final acabo haciendo una o no hago ninguna, por eso me quiero organizar y decir, vale, este día de tal hora a tal hora escribir, porque si no digo, vale, tengo que escribir, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal, y ¿por dónde empiezo? Pues no empiezo. Entonces, yo creo que es algo que eso lo tengo muy pendiente, ahora que me lo has recordado. Pero bueno, en mi día a día, lo que intento hacer cada día es ahora ejercicio y poca cosa más. Y algunos días que me toca emitir, emito, otros días que tengo libre, pues escribo a lo mejor, o igual me voy a dar simplemente un paseo, digo, este día me lo tomo, o me pongo a leer, o me pongo una peli, yo que sé, no tengo una rutina. Esa es la putada de... Bueno, a ver, obviamente las rutinas van muy bien, pero también es verdad que a veces hay gente que con rutinas le cuesta ir un poco más caótica, pero dentro de su caos... Por el estilo de vida que puedas tener, si viajas mucho, ¿no? Claro, claro, y por ejemplo, estas semanas, lo que os he dicho antes, me voy a Madrid el miércoles a grabar el podcast, y yo que sé, pues a lo mejor hoy, hoy tendré que emitir o mañana, pues a lo mejor el jueves vuelvo y digo, hoy no me apetece de hacer nada, no hago nada, ¿sabes? O quizá un domingo devuelve mi espíritu y me escribo tres temas. Es que eso, ya, ya, sobre la marcha. ¿Estás contento con el podcast o qué? Sí, sí, es algo que teníamos ahí pendiente también, y porque a mi manager también le gusta mucho todo el tema de la comunicación y tal, y sí, estoy contento, me lo paso muy bien, tío. Eso es lo importante, ¿eh? Al final también. Sí, es que yo me he dado cuenta que me gusta mucho más la comunicación, conocer peña, hablar, tal, que a lo mejor ya el tema del freestyle que es que ahora que me gusta, joder, me encanta, y me encanta verlo. Ya lo has vivido mucho tiempo. Claro, pero lo tengo ya, sobre todo participar, lo tengo ya tan, 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 tan manido, tío, que como, me da mucha lástima que pase, pero tío, yo creo que tú tienes que ser totalmente, no es consecuente con lo que sucede en tu vida y... Claro, y en cada momento te van a gustar cosas distintas, ¿no? Lo mismo que hace diez años, que te podía interesar más la FMS, ¿no? Y ahora, pues, lo que dices, ¿no? Más la comunicación... Sí, yo que sí, tío, a mí me molaría mucho hacer el canal secundario de YouTube y Twitch, y que me funciona, y de golpe poder reaccionar a cualquier cosa, o irme a probar comidas alguna, me encantaría, ¿sabes? Y es lo que voy a intentar. Y no sé, y creo que la gente está también bastante abierta a eso. Yo creo que la gente prácticamente me ve más, por cómo soy yo y por... Te iba a decir justo eso, ¿eh? Yo me he tragado varios vídeos de tu canal, y obviamente, pues, reacciones al freestyle y tal, pues, está muy bien porque tienes mucho criterio, pero tu forma de ser, en plan, cómo comidas las cosas... Claro, eso es lo que a la gente igual le hace mucho chiste, o sea... Claro. Al final es tu forma de ser. Claro, por eso, tío. Y que ya ahí me he dado cuenta, porque, claro, yo antes de Twitch, mucha gente me decía, tío, tienes un montón de carisma, de gracia, tienes que hacerte un canal, y yo decía, tío, me daba que hacer un canal ahora, tal, con 30 años, ¿sabes? Y me ha acabado encantando, tío. Y ha acabado siendo, pues, mira, pues lo digo abiertamente, mi fuente de ingresos principal, ¿sabes? Imagínate. O sea, yo vivo gracias a eso, ahora. Ya ves. O sea, que obviamente tengo otras cosas que también puede ir a 100, 20 tirando, tal, pero mi sueldo fijo y bien lo tengo ahí, ¿sabes? Entonces, digo, pues, más de medio millón, ¿no? Sí, más de medio millón de inscriptores. No es poco, ¿eh? Sí, sí. Y, tío, relacionado con un poco el tema de atrás, que lo hemos dejado, pero, te queremos preguntar por el momento más bajo, o sea, tu peor momento a nivel personal que has tenido. Si lo quieres compartir o... ¿A nivel profesional o...? Personal, personal. Buf. He pasado, he tenido momentos de, con depresión, he estado chungo a nivel mental, he tenido etapas, o sea, rachas, donde he estado con mucha ansiedad, con depresión, igual no por un detonante concreto, sino por eso, por rachas, porque al final acabas lo que hablábamos antes, ¿no? Anticipar y tal, y acabas trabajando, trabajando, y llega un punto, pues, que tu cuerpo y tu mente ya no pueden más, entonces salen por ahí. Sí, he tenido etapas oscuras, etapas en las que no querías ir de la cama, literalmente, en las que nada me hacía ilusión, nada, o sea, entonces, y tú eras consciente, ¿no? Además de decir, joder, tío, esto que antes me encantaba, ¿por qué ahora lo estoy haciendo y no estoy sintiendo nada? No estoy sintiendo nada viendo un partido de fútbol con mis colegas, no estoy sintiendo nada haciendo un skate room, no estoy sintiendo nada viajando, yéndome a un restaurante con mi novia, cosas que siempre me han gustado, porque no me genera ningún tipo de... No me genera nada bueno, o sea, ningún positivo, y eso es complicado. Claro, ¿y cómo saliste de esa situación? Pues es que al final, ya te digo, o sea, las veces, la última vez que estuve en la psicóloga me fue bien, en parte, para algunas cosas, aprendí algunas cosas, pero las otras veces ha sido, yo creo que realmente el tiempo, no sé. Sí, pero el apoyo familiar, de círculo cercano, de amigos también, ¿no? Obviamente, y el ejercicio, tío. Sí, ¿no? Se dice que es la mejor medicina para el cuerpo, para la mente, para... Tire a la mente, sí. Tío, el ejercicio, tío, de verdad, a lo mejor época es eso, que no hacía ejercicio, me hacía mal alimentado súper mal, y decir, joder, tío, y no, estar súper apático, y de golpe, pues, empezar a alimentarme bien, hacer ejercicio tal, y... Cambia la película. Cambia la peli. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Qué guay. Pues, te queremos preguntar, si fueras el encargado de marketing de plaques, ¿qué acción, así, con mayor impacto harías para impulsar la marca? Una acción. Obviamente, sabemos que tampoco estás metido en la... Bueno, yo estoy en marketing, ¿eh? No, no, me refiero a nivel de plaques, me refiero a... Obviamente, has jugado y demás, pero tampoco... Pero seguro que habría lo que de las ciudades tiene. Pero del plaques. O de cualquiera de los juegos. Sí. Si te quieres entrar en el plaques, pues, lo que quieras. Ostia. Algo que harías que dices, esto tiene un impacto y... Yo haría un plaques gigante en Plaza Cataluña, tío. Humano. Un plaques humano. Un plaques humano. Un plaques humano, yo una vez lo pensé, rollo, como unos hinchables estos de las despedidas que hay. Sí, pero que tú no te puedas mover y se vayan retirando. Sin pedir permiso, ¿no? O sea, ahí... Y se va... Y se va... Gigante. Verde, así, un inflable que se vea plaques desde lejos, con letras blancas. Y que tú llegues y que encima el portero sea Tel Estela. Y Messi chutándole un penalti, tío. Y que la gente... Y la gente delante de los míos en el mal. No sé qué, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces, pues, tú ahí ves a la peña. Claro, tú tienes que estar quieto. No te puedes mover. Cada uno en su sitio, con paredes que reboten y tal. Y cada vez que tal, uno se va retirando. Claro. Y que sea uno el que chuta y va rebotando la peña. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y ahora hay un juego para tablet, cuidado. Sí, pero eso va un poco en contra de... Agoramisión. Claro, es verdad. No me acuerdo. No es la lista para Blom, tío. Esa es la campaña, ¿no? La de Plaza de Cataluña, sí. La de Plaza de Cataluña, sí. Sí, sí, sí. Eso es top. Vale, y a raíz un poco de que hemos visto que has improvisado aquí rápidamente una acción. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cuánto tienes que pensar, ya sea para un libro? Muy distinto, tío. Para un libro, para una canción, o siendo freestyle, es muy distinto. O sea, para un libro, para un libro, obviamente, al principio, que suena un concepto. O, por ejemplo, en el tercero, que es todos mitos griegos, en el de Castigo de Sísifo. O en hemisferios, es como las dos caras de una moneda. Cada poema tiene como parte positiva y negativa. Eternamente es como en un compendio de poemas más románticos y tal. Pienso una idea conjunta. Creo que un libro tiene que tener, igual que un disco, ¿sabes? Tiene que tener una idea conjunta, unido conductor. Y a raíz de ahí, pues ya empiezo a escribir. ¿Sabes? O con ideas que tengo. O si de golpe pienso que si voy a hacer un poema, no sé. Si la idea es sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? El libro va sobre la muerte. Pues pienso, pues ahora hay que hacer un poema hablando de las diferentes etapas de la vida. Y entonces a raíz de ahí ya empiezo a escribir. Y con las canciones igual. Pienso en la temática de quiero tocar. Y comienzo a escribir frases. Primero sueltas. Y luego, pues las intento rimar. Y para el freestyle, pues como es improvisación. Y sí que es verdad que mi técnica siempre ha sido pensar en el punchline final y buscar una rima anterior. Eso ahora, como ya está mal visto, pues ya estoy fuera. ¿Te cuesta más, por ejemplo, crear un libro que una canción? Es diferente, tío. Es diferente. Un libro entero obviamente me lleva mi tiempo y tal, pero... Pero bueno, un poema no tanto igual. Es que igual hay días que un poema me lo saco en 10 minutos o 15 años y días que tardo dos horas. ¿Sabes? Y una canción sí que en verdad calavera instrumental, si quieres hacer las partes, estribillo, tal... Tardas un poco más, sí. A lo largo de tu carrera, ¿recuerdas algún error que hayas cometido que digas? Pues sí, mira, hablando del tema de canciones, creo que mi máximo error fue dejar de sacar canciones en el momento que estaba salgando más seguido. Porque estaba en un momento bastante álgido de mi carrera y tenía muchos seguidores y estaba muy en boca de todo el mundo. Y las campeones tenían canciones con 3-4 millones de reproducciones. Y quizás hubiera continuado ahora, sería un artista ya consagrado. Pero al final, tío, mi vida me llevó por unos sitios, quise centrarme en el freestyle porque también estaba en un punto cumbre. Y tampoco me arrepiento. Es un tema de foco, tampoco puede estar a todo a la vez. No, es imposible, tío. A todo a la vez y el mejor en... No, no se puede, no se puede. Claro, entonces yo decidí centrarme en el freestyle porque prestaban también dinero en el momento ya. Y porque, no solo por el dinero obviamente, pero joder, es que cuando hablamos de dinero, a veces es como, guau, está hablando de pasta, de lo que haces tú por la pasta. No, no lo haces por el dinero. No lo haces por el dinero, pero tienes que vivir. Claro, te hago se come. Claro, tío. Entonces, obviamente, priorizas lo que te da dinero, que no es algo que en un futuro te puede llegar a bar. Total. Total. Y, ¿cómo afecta la popularidad que tienes con tus relaciones personales, con tu familia, con tus amigos? O sea, ¿cómo lo has llevado todo este tiempo? Bien. O sea, genial. Sí, de hecho, mis amigos, mi grupo de amigos sigue siendo el mismo grupo de amigos que tenía de pequeño. O sea, de adolescente. Y ellos, lo bueno es que se la pela el rap. Sinceramente. O sea, hablando mal y claro, no te da igual el freestyle. Obviamente me preguntan y hay algunos momentos un poco surrealistas, ¿no? De, ojo, irnos a una fiesta y que no paren de pedirme fotos. Y al final ellos también acabaron un poco hartos de eso. Pero bien, muy bien. Me han apoyado mucho, tanto mi familia como mi gente cercana en todo. Para ellos es también curioso, ¿no? El hecho de... Ayer, por ejemplo, mi madre, justo ahí él me dijo que el otro día mi prima estaba en su casa, en la cocina, tal, y que me escuchó hablar y que se quedó flipando y el vecino tenía un... Estaba viendo un directo mío. ¡Ostras! Estaba en esas cosas. ¡Qué ilusión, ¿no? Le siga haciendo mucha gracia a ellos. Es decir, ilusión a tus padres, como que seas una figura pública, ¿no? Sí. Ahora ya están más acostumbrados. Claro, pero al principio era una locura. Yo me acuerdo de ir a sitios que yo iba a ir con ellos a la maquinista a comprar, por ejemplo, y que me pidieran un montón de fotos y yo flipar y ponerse súper contento. ¡Qué guay, tío! Y con mis colegas, pues, también. Lo que pasa es que es eso. Yo creo que ha llegado un punto que ya está tan normalizado en mi vida. Y que también es cierto que no es como antes. Que antes era una barbaridad. O sea, antes en cada sitio al que iba me pedían 30 fotos, ¿sabes? ¿Y te gustaba? Al principio, claro, tío. Y luego llegó un punto que, a veces, en algunos días también, ¿eh? Si yo tenía... Nunca me he incomodado. Claro. O sea, nunca me ha importado. De gustarme no era siempre, ¡buah! Es el puto amo. Voy a pasarme por la maquinista para que me disparen, ¿no? Claro, claro, claro. No voy a ir por la puerta de un instituto, ¿sabes? A pagonearme a que me pidan fotos. No. Pero nunca me he molestado. ¿Sabes? Sí que es cierto, en algunos momentos me ha llegado a incomodar un poco, pero por el hecho de eso, de ser sitio donde estoy con mis colegas de fiesta igual y es todo el rato. Claro, que al final dices, hostia, llevo una hora atendiendo a otra gente y... No puedo estar con mis colegas. Ya, ya, claro. Y a lo mejor la primera media hora, tres cuartos, está igual, pero luego ya es como que... Porque encima es, yo qué sé, una fiesta que a la que fuimos, que se fue igual la vez que me agobié. La única, creo, que me agobiado es que, tío, era todo el rato... Grabándote. Estábamos en un reservado y la gente se colaba y la gente de la propia vista les dejaba pasar y era como en plan, tío, ya estoy un... Y mis colegas ya me llegaron a decir, tío, le quiero pegar a este o nos vamos o le pego a este. Me decían que nunca le van a pegar a nadie. Ya, ya, por lo normal. Jamás. Jamás se nos han metido en una pelea ni nada, pero ya me decían en plan, todos rayados, tío, pero es lo que te digo, o sea... Y además, ¿qué pasa con ese tipo de sitios, tío? Que la gente va ciego. Y abusa, no, tampoco es muy consciente. Y me pilla en el cuello, se piensa que eres su colega y a ella igual me pillaba 40 minutos así en la oreja, diciéndome lo mismo todo el rato. Y era un plan, ya, tío, yo no voy a decir, tío, pírate. Yo huyo siempre del conflicto y... A veces cuesta, ¿no? O sea, también ellos tienen el plan así. Hacen lo que quieran y tú tampoco les puedes decir, tío, vete ya pesado. Oye, lo que sé, tío, pedirme fotos entonatorios, ¿sabes? Que sea, dices, la peña tiene el tanto justo. Poca vista, ¿eh? Claro. El colega, al final, al final, llega un punto de tu vida que priorizas, ante todo, tío, el estar a gusto. Sí, al cual. Y puede haber gente con la que has estado siempre muy... O sea, que hayas pasado muchas horas con una persona o que la quieras mucho porque al final tienes un vínculo especial, a lo mejor creces y esa persona no te aporta tanto ya. Totalmente. Y no hay ningún problema, ¿sabes? O sea, al final, pues, intentas priorizar, buscar el tiempo que tienes, lo quieres invertir en persona, en tiempo de calidad y en gente que realmente... Entonces, pues, siempre se guarda ese cariño a muchos colegas, pero en parte, pues, empieza, a lo mejor, llega otra gente a tu vida, pero tú ya te das cuenta de la gente que está en tu vida por ser quien eres o por ya realmente te parecen como persona. Qué bien. Bueno, pues, vamos a hacer una sección de preguntas con respuesta rápida. Yo voy rápido, ¿eh? Al lío, ¿eh? Sí, sí. Lo más contundente que puedas. Vale. Vale, empezamos. ¿La final de la Red Bull Internacional o una partida de Blacks contra Messi? Una partida de Blacks contra Messi, tío. ¿Momento más feliz a nivel personal? Muchos, tío. Yo te diría, realmente, irme con mi novia a la Costa Brava a pasar una semana. Shut up. Sí, sí, los pequeños momentos. Eso, para mí, son la hostia. Muy bien. ¿El momento más raro que hayas pasado con un fan? Conseguidor o... Hostia. ¿Los hay, no? ¿O qué? Mira, te voy a contar uno del otro que hace poco, encima, porque sí que a veces me pasan y te lo juro que cuando me pasan pienso, esto me lo guardo para cuando me hagan. Porque me han hecho a veces, me han hecho anécdotas con fan. Y ahora me acuerdo de uno que me pasó hace tres semanas, que fue en México, que estaba con Hander y con Adri, que es mi manager, y en el aeropuerto viene un señor, que tenía de tener 45 años, y empieza, escone, escone, escone. Me giro, me dice, escone, una foto tal. Pero me volvió a decir, escone, ¿sabes? Que mi hijo es muy fan. Y si está haciendo la foto, le digo, señor, que no sea escone, soy arcano, le dije. Y me dice, ah, es verdad, arcano, arcano, ¿sabes? Y entonces ya se fue, luego arcano, ¿sabes? Y Hander y mi madre. Y le pasó al hijo, mira la foto con la... Era arcano, claro, y el hijo, no, es escone, ¿te imaginas? Sí, sí, me pareció gracioso eso, sí. Y yo, mira, Dios. Fue hartándote. Yo partiéndome y mis colegas también, Adri, Adri, Hander también. Consejo de vida, primero que se te ocurra, que puedas dar a alguien. Odio el optimismo de... Ah, la frase de Mr. Waterfull, ¿no? Sí, de lucha por tu sueño. No, llegará. No, yo que sé. Algo que a mí tal disfruta de los momentos que estés con tu peña, ¿sabes? Suele coincidir la gente en... En que esos momentos intentes disfrutarlos al máximo y estar pendiente de todo lo que pasa, olerlo todo, escuchar, ¿sabes? O sea, que eso son cosas que luego van a ser recuerdos bonitos. Acaba la frase. Para ti los juegos de mesa son... Guau, una parte importante en mi vida. ¿Y Blacks es...? Un juego que he jugado muchas horas. Y es que es muy guapo. Ahora me está haciendo aquí publico constante, pero es que es verdad. Si no me gusta la juego, no me lo subiré en mi taca. ¿Juego de mesa favorito? Yo creo que el Hit. Es uno de carreras de coches, pero con cartas. Vale. El Hit es... Es que a mí me he decidido uno favorito, pero el Hit yo creo que es uno de mis... Terminamos podcast, no ha contestado Blacks. De habilidad Blacks. Vale. Tienes 24 horas para gastarte 500.000 euros que te han regalado. ¿En qué te los gastas? No puede ser invertido, ¿eh? Tiene que ser gastado. No puede ser una casa o... ¿Ah, no? No. No puede ser... A fondo perdido. ¿Un viaje tampoco? Sí, un viaje, sí. Vale. Pues seguramente 24 horas solo. Para gastártelo. Te lo gastas. Entonces, un viaje no, porque en el vuelo ya pasan las horas. Tendrán que te iba a decir... Pues a ver, me compraría... Es que es una putada, que no sea inversión, ¿eh? Claro, no puede ser un objeto. Bueno, a ver, dispara y... Un coche, por ejemplo. Sí, un coche, sí. Es que los coches me dan igual, ¿eh? Todavía haces... Una piscina para casa. Eso sí. Sí. ¿De 500.000 euros? No, vale. Tu hogares. Aquí un par de atracciones aquí. Me daría una piscina, me iría... Me compraría ropa a full. Y le compraría ropa también a la gente de mi entorno. Igual... Esto es difícil, ¿eh? Es difícil porque es que es mucha pasta. Bueno, aparte, en un viaje... Te lo dejamos. Vale, pues sí. Te vas a ir con viajes y tiene hasta las 300.000 y luego ya lo disfrutas. Vale, pues me hago un safari con toda mi familia a Totatut y Plain. Bueno, me voy a ir 15 días. Me hago la piscina en casa, me arreglo todo el jardín entero. Y me compro ropa a full y obviamente jugo de mesa a mansalva. Es que la puta es el espacio, tío. Ojalá, porque yo voy comprando y ahora sí que tengo espacio. Pero ahí el otro día estaba pensando, ya estaba anticipando, ¿eh? Ya me estás cayendo de ansiedad pensando, bueno, llegará un momento que ya no me quepa, loco. Bueno, alguna, por la tarea de baja. Claro. En termos hay neutros. Claro. ¿Alen, Wallapop o se lo dejan con la era? Que el black no salga, ¿eh? No, 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 el black no. El black está con el clask. Vale, vale, así de ahí. La tontería. A orden alfabetico los que acaban en Axe. Claro. Si pudieras ir a vivir a cualquier parte del mundo, quiero ver aquí, españolmente, donde sea Nueva York, en Pordión. Si tuvieras que lanzar un producto, pero que no tenga nada relacionado con la música, ¿qué sería? Es que me va a redondar mucho, tío, era un juego. ¿Sí? Sí, claro. O sea, o un juego o abrir un stayroom, una de esas dos. Ya lo es, cien por cien. Sí, sí. Oye, yo vio un stayroom, me motivaría mucho. Me haría muy guapo, ¿eh? Ahora que ahora está en ya un nivel... Ya, ya, ya. Ha petado, ¿no? Es una barbaridad, ¿eh? Ah, vaya, es una locura. A día de hoy ya o inviertes 200k o estas puestas para atrás. Claro. ¿A cuál fuiste tú que dices que esto es guapo? A uno de Batman. No me acuerdo. Ah, Duckion 3. Sí, sí. Stayroom y juegos de mesa, Duckion 3 era total. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. ¿Era el 3 o el 4? Puede ser el nuevo. Bueno, era Duckion Seguro, no sé cuál era. Sí, en Badalona. Sí, sí, sí. Esa peña tiene uno que se llama De Exxon, que también es... Tienen varios, sí. Ahora me ha abierto el 5. Bien. Ah, es una normalidad. Sí, sí. Si tuvieras que crear el siguiente juego de plaques, ¿cuál sería? Uno de petanca, tío. ¿Uno de petanca? Sí, sí que en verdad que no es un deporte que esté tan... Universalizado quizá. Pero petanca de mesa. Pero creo que estaría guapo, tío. Creo que podría ser curioso petanca de mesa, ¿eh? ¿El peta plaques? El plaques tanca. El peta tanga. Tanca. Sí, tío, porque creo... Tanca con K también. Claro, claro, claro. Creo que el tema de... O sea, me imagino una pista larga, ¿sabes? Y al final el tema bolas, tío. El que se quede más cerca del boliche, puedes quitárselas al rival. Ojo, ojo, ¿eh? Creo que no estaría mal. O de billar, incluso. De billar nos lo hemos planteado. Ya con el dedo. Nos lo hemos planteado. Lo que pasa es que hay tiendas... Tiendas, que es que te venden un billar en miniatura por 20 euros. Ya. Y ahí no podemos competir. Ya, pero no es lo mismo poner un taquito con los dedos, tío. ¿Sabes? Que ya... Billar no está... Hay que pensar en algún juego, tío, así. Que tenga muchas bolas. Porque mola mucho el rebote, tal. Sí, eso es verdad. Muy bien, tío. ¿Artista con el que te gustaría colaborar? O con Joaquín Sabina. Seguro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Trabajo o acción que te ha generado más dinero. ¿Te refieres al evento o...? Sí, o tal. A ver, claro, porque si hice mi carrera como freestyle seguramente será lo que más... Algo en concreto que hayas hecho. Alguna colaboración con alguna marca en específico. Muy bueno. ¿Contacto más famoso de tu agenda? Ibai, seguramente. Ibai. ¿Hobbies? Aparte de juegos de mesa que ha quedado claro. Pues la literatura, el cine, los restaurantes buenos. Los... Como ya te he dicho... Tengo muchos hobbies, tío. Tengo demasiados. El fútbol me gusta mucho también. Y vamos a preguntar. ¿Deporte favorito? El fútbol. ¿Fútbol? Sí. Para verlo, sí. Para practicarlo, ya no. Y ya pregunta... Una respuesta rápida. ¿Qué piensas de nosotros? Unos cracks, tío. Unos visionarios. Algún día el mundo se llenará de plaques, chavales. Grande. Un charablon. Y vendrán allí en su jefe privado. Y ahora, haznos una pregunta. Pero no la picante. No, no, no. Eso abordamos para luego. La pregunta... ¿Tienes curiosidad o... ¿Qué quieras? Vale. ¿Qué juegos os han planteado? ¿Os habéis planteado hacer? Aparte del de Villar que me has dicho. ¿Qué más os ha pasado por la gata? ¿Qué deportes? Varios, ¿eh? Basket. Hemos mirado mucho también deportes reyes, un poco, sobre todo en Estados Unidos, porque también tenemos idea de entrar allí, y va, béisbol, hockey, básquet, estamos... Tenemos prototipos, ¿eh? De cositas de básquet y tal. Buah, pero el básquet es complicado, ¿no? Tenemos aquí en Olympiax, tiene una parte de básquet, que es como que era una palanca. Tenemos una idea, que no sé si la desveló, que era como una doble canasta, ¿vale? Es la idea de que son dos canastas van cada lado, y de alguna manera, como en el juego nos comentabas antes de las bolitas, el que va metiendo más bolas, a través de un mecanismo, pues acaba como ganando. Ah, entonces es como un face to face de básquet. Ah, sí, como el típico... Como si fuera el de las máquinas de la feria. Sí, sí. Pero en plan... No sé si visteis uno que salió, que se hizo como medio viral en Insta de básquet, que era como con unas manos, y tú tenías como unas palancas a los lados, que manejaban las manos. Hostia, no lo he visto, ¿eh? Está bastante guay, yo creo. La buscaremos. Yo creo que eso, tío, yo creo que una petanca... O un curling, ¿eh? Es que sí hay uno que existe, ¿sabes cuál es el curling? El que tiras y haciera así lo de barrera, ¿sabes? Hay uno que han hecho el curling literal en miniatura. Sí, sí. Y el croquis, ¿no? No le haces a la escuela, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ceo tírse o no? No. Es que creo que no le vale 100 típicos. Claro, vale pasta y es enorme. Y es enorme. Y es enorme, también. Más que treto. Es como ese bicho. Sí, sí. Veremos, veremos. Tenemos ideas. A ver si el año que viene ya podemos lanzar el siguiente. Y ahora ya es que sí que sí, antes de terminar, como te hemos dicho antes, tenemos el objetivo de entrevistar a Messi. Entonces, necesitamos tu ayuda de dos maneras. Una es que mires a cámara y le pidas a Messi que venga. Todos los invitados haremos una recopilación y a ver si nos hace caso. Y la segunda es si tienes alguna persona en tu lista de contactos que creas que nos puede ayudar o acercarnos un poco a llegar a Messi. Y bueno, si esta persona estaría incluso dispuesta a entrevistarle, perfecto. Y si no, da igual. Simplemente que nos ayude a entrar al círculo de Messi, sería top. Vale, bueno, yo hago el vídeo. Leo, te hemos visto jugar al Plax. Seguro que perdiste en contra de Paul. No sé por qué. Pero nada, todos buenos hombres te quieren hacer una entrevista, así que estás invitadísimo. Y si quieres que sea en mi casa, yo también te lo hago. No sé. También, no sé. Vale, top. Perfecto. Pues, bueno, ¿y la persona se te ocurre cuál puede ser? Sí, tengo. Tienes varias, ¿no? Sí. Vale, ya. Obviamente. Hay gente famosa y hay gente que no es famosa. Claro. Ya lo comentaremos. Pues nada, hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias, Blon, por abrir unas puertas de tu casa y por esta charla tan interesante, la verdad. A vosotros. Y ahora, bueno, para los que queráis, pasaros por nuestras redes sociales, suscribiros al canal. Eso es. Y vamos a hacer una partita de Olimplax, ahora con Blon, con un par de preguntas picantes. Si nos gana él, la responderemos nosotros. Y si ganamos nosotros, nos responderemos. Perfecto. Así que, vamos a ello. Gracias, Blon, tío. Nada. Escúreme. Oh, BuildAND Lee tío. Olimplax. Gracias por ver el video.